Senador Tim Cain, las valoraciones que tiene de las reuniones de hoy con el presidente del Congreso, con la presidenta Xiomara Castro, por favor. Era una visita bien importante. Yo tenía una delegación de siete, dos representantes, cinco senadores, y están visitando Guatemala y Honduras en este fin de semana, entre votos en la semana que el pasado y esta semana. Pero una gran reunión, hablar sobre la relación entre los Estados Unidos y Honduras, una relación con mucha historia. Y estamos trabajando juntos en muchos asuntos de importancia ahorita. Por ejemplo, la presidenta visitó la frontera en los Estados Unidos con nuestro embajador y otros hace poco tiempo, y compartimos nuestras impresiones de esta visita. Y hablemos sobre el asunto de inmigración, desarrollo de la economía y el bienestar de cada persona aquí en Honduras. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo lo valoran? Que ahora no son 500 migrantes los que salen diariamente, son mil y más de mil personas al día. Se abordó esto con la presidenta, que no se están atendiendo las causas para que los hondureños no se vayan. Las causas en Honduras no son tan diferentes que las causas en otros países. Casi 12 mil personas estaban cruzando la frontera en los Estados Unidos hace dos o tres días. La gente está buscando oportunidad, gente acá está saliendo violencia o saliendo inestabilidad, y algunos que están pidiendo unos estados como asiliado o refugiado. Entonces necesitamos trabajar juntos con los gobiernos de estos países en las Américas, primeramente en los raíces de inmigración, y necesitamos una política mejor en nuestro país también. Por ejemplo, mucha gente está viajando porque ellos están buscando oportunidades económicas. No es fácil ahorita en los Estados Unidos hallar un work visa. Entonces la gente está cruzando la frontera y pidiendo asilo, cuando en realidad ellos están buscando empleos. Entonces hablemos un poquito sobre nuestra política, porque estamos en un debate sobre la frontera inmediatamente ahorita en D.C. y la presidenta ofreció sus observaciones de su visita en el pasado. En el caso de los niños, ¿hubo alguna sugerencia de la presidenta Castro, de los niños que se van sin acompañantes y que están en algunos centros en las fronteras? Pues los centros, estamos empujando recursos a los centros, pero tenemos un acuerdo en esto. No país quiere mandar a sus niños a otra parte, y especialmente no padre quiere mandar niños a otra parte. Entonces necesitamos un acuerdo que vamos a pelear contra las causas de inmigración. La presidenta dio bien claro que una de las causas aquí es un tiempo de inestabilidad durante los 12 años antes de su tiempo aquí. Ella dio este mensaje bien claro y queremos hallar juntos más estabilidad y también más oportunidades económicas. Ahorita en los Estados Unidos, después de la pandemia, tenemos una oportunidad porque estamos buscando maneras de tener supply chains, no sé la palabra, regresando no solo a nuestro país, pero a nuestra hemisferia de China y otras partes. Y es posible que Honduras va a ser un gran compañero en este esfuerzo. Entonces, hable sobre esto también. Bueno, la presidenta y los funcionarios arguyen que los últimos 12 años fueron fatales para Honduras, pero usted que conoce bien a Honduras, como senador de Estados Unidos, ¿cree que la presidenta honduriña está creando las condiciones en este momento para traer capital extranjero que invierta en Honduras o no? Pues siempre es un proceso, especialmente después de una pandemia que era un gran choque económico para todos. Encontré anoche con un grupo de líderes de empresas privadas. Ellos tienen algunas sugerencias. Nosotros tenemos sugerencias y compartimos estas ideas con la presidenta y espero que podamos trabajar juntos a avanzar. Porque ese asunto del desarrollo de la economía es una de las cosas más importantes. Si jóvenes no miran un futuro bueno para su familia, ellos van a salir. Y nadie quiere eso. Tenemos asuntos que generan mucha inestabilidad en este momento, ustedes lo saben, la elección de los fiscales de manera interina por un grupito de diputados y otros problemas que no le dan estabilidad política a Honduras, que es una causa que pesa mucho para la inversión, tanto local como extranjera. ¿Se han abordado estos temas del Estado de Derecho, de la institucionalidad de Honduras con la presidenta Castro? Sí, hablemos sobre eso con mis colegas y con la presidenta y su equipo allá. Mi opinión no es tan importante, es la opinión de los hondureños. Y los hondureños quieren ver un gobierno transparente, un gobierno donde hay poderes que tienen independencia y un gobierno bien calificado. Entonces, en este asunto del fiscal tuvimos algunas preguntas sobre este proceso en noviembre y hablemos con una manera de franqueza sobre eso. Pero la presidenta midió que cuando el Congreso va a comenzar en enero, ellos van a tener una elección propia para esta posición de fiscal. Y en este proceso es importante para la gente aquí a ver si hay un proceso transparente y si hay la fiscal, es una persona que tiene calificaciones bien altas y también independencia. Esta cosa de independencia es posiblemente lo más importante. ¿Creen ustedes que en relación a El Salvador, que en relación a Guatemala, que ese Triángulo Norte para ustedes desde hace mucho tiempo viene siendo prioridad en mejorar su situación, ¿es más Estado de Derecho Honduras en este momento en comparación con Guatemala o El Salvador o estamos en la misma situación los tres países? Es difícil ofrecer una comparación entre las naciones porque todos son diferentes. Estamos en Guatemala en viernes, un gran choque viernes, porque hay un grupo sin poder, el Ministerio Público, ellos no tienen un papel sobre elecciones que están diciendo que la elección del presidente electoral no sirve. Ellos no tienen poder sobre eso. Hay un tribunal electoral que tiene el poder. Entonces, estamos mirando en Guatemala ahorita, es un golpe de Estado de ese grupo de gente. No estamos mirando un golpe de Estado aquí. Entonces, no puede tener un... Eso es importante porque hay altos militares y altos funcionarios de este gobierno que han hablado de la posibilidad o el riesgo de un golpe de Estado en Honduras. ¿No creen que son las mismas condiciones de Honduras que Guatemala en este momento? Yo creo que el golpe de Estado está pasando ahorita, posiblemente un poquito slow motion, pero está pasando ahorita en Guatemala. Yo no estoy mirando el riesgo aquí. Pero la democracia es un proceso, es un proceso. Y la presidenta, ella, quien dio bien claro qué tipo de relación, qué quiere una relación fuerte con los Estados Unidos, como en el pasado, qué quiere nuestro apoyo en construyendo escuelas o peleando contra el narcotraficante. Y también nosotros comuniquemos que queremos puertas abiertas, y no solo para nosotros, puertas abiertas a sociedad civil, a sindicalistas, a empresa privada. Necesitamos en una democracia, tiene un diálogo, y gente que tiene una diferencia de opinión, no son enemigos, no son apoyantes del gobierno anterior, no son narcotraficantes. Es posible tener una diferencia de opinión y ofrecer opiniones y ideas para mejorar nuestras soluciones. Bueno, su embajador ha tenido algunas diferencias con el canciller de la República, pero en términos generales, lo que le estoy entendiendo es que las relaciones de Estados Unidos y Honduras en este momento son muy buenas, que hay confianza de Estados Unidos en la presidenta Castro, que la presidenta Castro habla de que es el principal socio de Honduras en lo económico y en otras áreas. Mi opinión es que la relación entre los Estados Unidos y Honduras, la nación, y el pueblo de Honduras, es bien fuerte. Estamos invirtiendo en USAID, proyectos de educación, proyectos de fortalecimiento de democracia, proyectos de aumentando seguridad. Y no estamos invirtiendo en una manera casual, es porque tenemos esta relación bien fuerte. Y la presidenta entiende eso. Entonces, tenemos sus papeles propios, ella tiene su papel, nosotros tenemos nuestro papel, pero nuestro cariño y apoyo para la democracia aquí, para el pueblo hondureño, va a continuar ayer, hoy y mañana. Y yo creo que esta conversación hoy era una conversación con un sentido de franqueza y también va a abrir las puertas para más en el futuro. Bueno, sé que la prosperidad de la gente en Honduras dependerá estrictamente de que el país cree condiciones para la inversión, para la generación de empleo, pero ustedes también, yo vengo escuchando desde las administraciones de Clinton y Obama, han hablado de préstamos o donaciones por 4 mil millones de dólares para el Triángulo Norte para evitar que las causas que provocan la migración, que es la pobreza, ayuden a estos países con inversión a que su gente se queden. Pero en el caso de Honduras, ¿cuánto de esos ofrecimientos realmente llega al país? Entiendo que es la iniciativa privada de ustedes. ¿Cuánta confianza hay en Honduras o seguridad jurídica para que esos recursos que ustedes anuncien lleguen al país? Porque entiendo que en este momento no llegan lo suficiente. Yo creo que, yo soy de acuerdo, no es suficiente. Necesitamos hacer más, necesitamos más éxito en el asunto de la economía. Hemos perdido el país de Honduras. Ha perdido empleos en algunos sectores como en las máquinas en el norte en los últimos años. En el mismo tiempo cuando estamos trayendo supply chains de China a las Américas. Entonces, es una oportunidad para nosotros. Y hablemos sobre esta oportunidad y espero que podamos hallar soluciones porque yo tengo un cariño especial por Honduras y yo voy a ser bien contento si podemos hallar más soluciones en común. Pero, era hoy la primera visita de un grupo de congresistas desde la inauguración del presidente. Hay uno o dos que están visitando. pero tuvimos un grupo de siete de las dos casas para dos años después de la inauguración qué está pasando y qué podemos hacer más a continuar en este sendero de amistad. Somos amigos, somos vecinos y casi somos familiares porque hay un millón de hondureños que están viviendo en Norteamérica y muchos, muchos en Virginia y con amigos, con familiares, pueden tener una conversación con un sentido de franqueza, pero siempre estoy buscando el nuevo capítulo y otros proyectos que podemos traer. Sé que me queda poco tiempo, senador. ¿Cree que esos empleos en la maquila se están perdiendo por las condiciones del país y las políticas públicas del gobierno de Xiomara o por otras razones? Es una pregunta complicada y no es mi industria, entonces no soy un experto. Yo creo que después de la pandemia hay muchas industrias o mercados y otros en los Estados Unidos que han comprado bastante durante la pandemia y ellos tienen una gran cantidad de productos y necesitan comprar eso y ellos van a comprar más, entonces es posiblemente que el choque después de la pandemia es una causa, pero siempre cuando trabajan proyectos que avanza, estabilidad, los hondureños miran y celebran, pero también empresas y otras en cualquier parte del mundo que quieren invertir, ellos pueden hacerlo también. ¿Usted es miembro de... Y otra vez, Honduras es bien cerca de los Estados Unidos, tengo un colega Jeff Merkley que está conmigo, es más fácil a volar de Washington a Honduras, de Washington a Oregon, su estado. Él estaba pensando que por qué necesito viajar aquí más en vez de Oregon. Estamos tan cerca en kilómetros, pero especialmente en conexiones humanas que debemos hacer más en común. Bueno, pero ¿quién falla en estando tan cerca geográficamente, en dar el primer paso para acercarnos más? De hecho, ya Honduras abrió relaciones con China continental, está buscando opciones de negocios económicas en otros lados del mundo. ¿Cómo valoran esto ustedes? Pues, un país debe hacer su decisión propia sobre relaciones exteriores y nosotros tenemos una gran relación con China en la economía. ellos son un adversario, no sé la palabra, adversario en muchos asuntos, pero nuestras economías son conectadas. Entonces, no voy a decir Honduras no tener relaciones económicas con China, pero mira, mire a los números, productos de Honduras a los Estados Unidos, mil millones. Productos de Honduras a China, casi nada, casi nada. exportamos como 20 millones de dólares e importamos un poquito más de mil millones en el último año. Y en los Estados Unidos es tan grande, es 100 tiempo más que eso. Entonces, es importante para la gente entender quién son sus compañeros en comercio. Y es los Estados Unidos y va a ser los Estados Unidos. Senador Cain ¿es un socio fiable Honduras para Estados Unidos desde su perspectiva? Fiable, no sé la palabra, es un socio. ¿Creen ustedes en la convicción del nuevo gobierno hondureño, el gobierno de Xiomara de que Estados Unidos es un amigo, es un socio? Oh, ok, entiéndolo, entiéndolo. Ella, ella dijo eso de manera bien claro y Lombardor también y es el mensaje que tenemos relaciones. Ellos están ofreciendo gracias para nuestras inversiones en USAID y proyectos. Estamos buscando oportunidades para gran proyectos de infraestructura ahorita los Estados Unidos y Honduras. Entonces, hay un gran número de proyectos y yo después de esta reunión hoy estoy seguro que podemos hacer podemos hacer más hacer en común y necesitamos hacerlo. Senador, ya por último, ¿cree usted como miembro siempre le digo porque sé que es miembro del comité de presupuesto, de las fuerzas armadas, de relaciones exteriores, cree que es más Estado de derecho hoy Honduras que hace unos dos años con la administración del expresidente Hernández? No eres una medida buena los 12 años porque yo creo que este tiempo especialmente el fin de este tiempo era un gran desastre para Honduras y para hondureños. Después de esta elección en 2017 yo dije en este tiempo que la elección era mala y como la OEA yo dije que es importante tener otra elección entonces no quiero tener una medida tan baja democracia es un proceso y hay algunas decisiones que van a venir bien pronto por ejemplo sobre el fiscal en el mes que viene y si queremos avanzar en este proceso de democracia transparencia independencia y calificaciones altas la gente de los hondureños se están buscando por eso y hoy la presidenta me dio que este es su deseo también para no quedar interpretando o escuchando dos o tres veces la entrevista de lo que me quiso decir el senador Tim Keane les ha prometido que en enero habrá ya la elección formal de un fiscal general y adjunto en propiedad permanente permanente electo entre 128 diputados que son los que tienen el congreso de hondura y no por un grupito pequeño de diputados ella dijo que vamos a tener una elección en el congreso nuevo de un de un fiscal permanente no un interino no un interino vamos a tener esa elección y era bien contento a oír las palabras y termino con esto sé que habló con sociedad civil sé que habló con empresarios que no solo tuvieron reuniones oficiales con el congreso con el gobierno que percibió a nivel de los empresarios y de la sociedad civil usted en relación a la impresión o criterio que tienen ellos del gobierno porque yo he visitado honduras muchas veces en gobiernos de partidos diferentes y nunca en una visita o pues siempre en cada visita sociedad civil empresa privada personas en las comunidades mis amigos en progreso siempre están pidiendo más diálogo más comunicación y más respecto para la voz de individuales y no solo para los partidos yo soy un miembro de un partido demócrata en los Estados Unidos pero un montón de gente en mi estado son independientes ellos no son republicanos ellos no son demócratas pero ellos tienen un voz y ellos quieren oficiales que puedan escuchar y si tienen una posición que es un poquito diferente de los líderes no son enemigos no son la oposición ellos están ofreciendo ideas algunas veces buenas algunas veces no tan buenas pero están tratando a ayudar y yo creo que necesitamos escuchar a todos en los Estados Unidos hacer un sonado y los diputados y miembros de ejecutivo aquí tienen la misma responsabilidad bueno quiero decir ya para finalizar que veo percibo en sus palabras interpreto en las palabras del senador Tim K que va muy satisfecho de esta reunión hoy con la gobernante hondureña o por lo menos va con algún grado de confianza en la democracia de Honduras creo que hoy era un un tipo de abriendo una puerta lo siento que no he visitado en los dos años pero la pandemia y un montón de cosas aquí en nuestro congreso no he visitado pero era un tiempo bien importante en los en los primeros meses o años de una administración eso era un montón de cosas que hacer pero después de dos años es importante abrir la puerta comunicar si hay puntos de acuerdo que podemos hacer si hay puntos que no son de acuerdo podemos explicar o entender un poquito más entonces en esta manera era una reunión bien importante y también emocionante para mí aunque yo nunca viví en Tegucigapa viví en el progreso visité algunas veces como el Emerald City aquí cuando estaba viviendo en el progreso y a regresar es un momento especial le recuerdo porque me lo decían recientemente su amistad con el padre Melo con Ismael Moreno padre Melo es un un hombre de tanta energía y un gran amigo la democracia hondureña entonces no le inspira a usted muchos temores como la de Guatemala en este momento o la del Salvador inclusive hay cosas que hacer y hay problemas y hay problemas en los Estados Unidos pero no estoy no tengo miedo de un terremoto político pero necesitamos trabajar juntos avanzar más diálogo más comunicación abrir las puertas a todos puntos de vista y si podemos hacerlo yo creo que vamos a avanzar en el sendero a la democracia entre tantas cosas importantes que el embajador tinkey nos ha dicho esta mañana en frente a frente no cree que hayan riesgos de golpe de estado en Honduras y tampoco cree en un gran terremoto político que sacuda la democracia del país senador tinkey muchas gracias de nada un gran oportunidad gracias 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 ¡Gracias!